¡Kyu! Ya quiero verte bailar, ya pues, sin camisa. Ok, no. ¡Añajaseos! Soy Kim Nasha y bienvenidos nuevamente a mi canal. Como saben, hace unas semanas, nuestro querido Kim Kyu Jong acaba de sacar un nuevo MV, la cual no pude reaccionar porque tenía otro video pendiente. Sí, 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 es mi notiverdosa del mes de enero. Si no lo has visto aún, ¡corre, corre, corre a verlo! Pero esta vez sí haremos el video reacción de la canción NOSTALGIA. Como sabemos, Kyu Jong prometió cada mes sacar un nuevo video para todas sus trípoles. Bueno, es para mí la primera vez que veré este video. Me esperé tanto hasta este día para poderlo ver y poder reaccionar. Espero y me acompañes hasta el final. Dicho todo eso, ¡vamos con la intro! Bueno, ahora sí vamos a iniciar el video reacción de la canción NOSTALGIA, un título en español y la verdad eso me sorprende. Así que no sé cuál va a ser mi apreciación acerca del video. Mejor le damos play. ¡Gracias! 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 Oh, está subtitulado en inglés. su voz se quebró muy opaca soy de los grafitis, me hacen recordar a la canción que hizo con Dandy Relation Breakup, se parece un poquito, un poquito, más el look miren ese hombre es como que el, el, entiendo más o menos por el teaser que era como la imagen de Q, ¿no? su nostalgia ay Dios mío, miren en reglas como camina con su ropa, Dios mío esa persona que hace como mimo, muy interesante, muy interesante su maquillaje ay miren ese agudito, oh my god en el teaser vis justamente esa parte del baile y al principio pensé que era Q John había sido, bueno, la persona, ¿no? que está actuando ahí me hubiera encantado que lo haga Q sinceramente como que la guitarra ay me encanta eso es Bach Boys, las voces de fondo le dan un toque especial a la canción ay miren Dios, Q siempre tiene esa manía me da cuenta de esa manía que tiene detrás y las labias mucho y Love and It's Okay también muy relajante ¿ves? es lo que dije, era como reflejo, ¿no? el hombre pintado es el reflejo de Q John mirando su nostalgia ¿no? el sufrimiento, el color gris refleja la tristeza Q John como siempre tan guapo pero sigue con el mismo look con el que le vi desde Why Are You Okay? o creo que desde It's Okay sigue con el mismo look que me da lo día más relajante me encantó ay, a ver, ¿qué puedo decir la canción? la canción habla justamente de bueno, ¿no? la nostalgia que siente en este caso Q John por querer encontrarse con esa persona a pesar de su horario tan atareado, ¿no? sinceramente creí que la canción iba a ser mucho más triste porque como que dijo nostalgia pensé que la canción iba a ser algo triste, melancólico, desgarrador pero no, había sido una melodía muy relajante ya que yo no estoy muy acostumbrada a este tipo de melodías creo que le faltó un poquito más para explotar quisiera que Q John interprete otros estilos yo, la verdad, como ustedes vieron en mi ranking que lo voy a dejar para casito cuando vi yo Why Are You Okay? que para mí fue el primer lugar de mi ranking pues me impactó demasiado ¿por qué? porque tiene, Dios mío o sea, es alegre, bailable y me encantaría ver a Q John en ese estilo sinceramente un estilo sí, tan relajado sí es lindo, es hermoso pero realmente me encantaría verlo en ese estilo pero por lo general sí me gustó mucho ahora vuelvo a decir lo mismo quizá fue mucho escenario para una canción muy acústica no muy relajante yo creo que no es que esté mal a mí me gusta la canción, es muy relajada pero creo que esa canción relajada hubiera cuadrado con otro escenario con respecto al chico que hacía de nostalgia yo digo, ¿no? ¿cuánto tiempo se habrá demorado haciendo ese maquillaje? ¿no? pintándose todo eso ay no, Dios mío, debe ser atareado me hubiera gustado que hubiera sido Q el que interprete ese personaje de la nostalgia también me decepcionó un poquito que, bueno, tenía la idea que si la canción se llamaba nostalgia iba a escuchar una parte que diga nostalgia y no y no, no hubo esa parte que decía nostalgia pero bueno, esperemos que pronto nos sorprenda con alguna canción en español y no sé qué canción se vendrá el próximo mes yo ya quiero verte bailar ya pues, sin camisa ok, no y bueno, ¿a ti qué te pareció el video de nostalgia? déjame aquí bajito en los comentarios cuál es tu opinión por mi parte, me gustaría ya que Q vaya a otros géneros y si es en español, muchísimo mejor bueno, eso es todo por el día de hoy te invito por favor a que te suscribas a mi canal para que puedas ver todos los videos que tengo allí y actives la campanita de notificaciones para que te avise YouTube cada vez que suba un nuevo video también te invito por favor a que me envíes una solicitud de amistad aquí a mi Facebook que estoy dejando ¿qué esperas para suscribirte? oye, ¿en serio todavía no te has suscrito? ya pues, suscríbete ya, ok, suscríbete tengo algo muy importante que decirte antes de irme nota, nota como sabes, en mi video que te lo voy a dejar por aquí mencioné que iba a realizar cada mes un video análisis de la discografía de Double Less 501 para el próximo video necesito tu colaboración voy a poner una encuesta en mi perfil de Facebook de todos los álbumes lanzados en el mes de febrero de Double Less 501 desde el 2005 hasta el 2021 y yo desearía que tú votes por cuál álbum tú quisieras que yo analice la cual tendrá su propio video el link de las votaciones la puedes encontrar aquí abajo tienes toda esta semana para elegir tu álbum favorito y que aparecerá en este canal término de votación 10 de febrero, 8 de la noche y la próxima semana traeré ese video con muchas sorpresas y muchos regalitos no te lo pierdas y bueno, eso es todo para el día de hoy los quiero mucho cuídense hermosas trípoles bye